Bueno, pues soy Mauricio Montes, soy colombiano, tengo 26 años y llevo 4 meses, casi 5 meses acá en Golgos. Fueron muchas cosas, pero la principal fue porque siempre pensé que era un destino interesante para conocer, ¿sabes? Es muy lejos de mi país y también quería cambiar absolutamente todo, entonces creo que fue una muy buena opción. Bueno, lo tenía todo, por decirlo así, como que tenía un buen trabajo, tenía un buen sueldo, tenía como muchas comodidades. Estaba haciendo cosas como muy buenas en mi carrera, pero llega un punto en que sientes que no es suficiente, como que pierdes tu vida o pierdes muchas oportunidades solamente por trabajar y trabajar y trabajar. Y creo que al final lo que cuenta es que seas feliz, y si no eres feliz, pues tienes que hacer algo para cambiarlo. Y eso fue lo que hice. Bueno, fue, dentro de todo fue un proceso largo porque duré pensando lo que hace un año. Y a final de mayo estaba viajando a Barcelona y estuve un tiempo allá, viajé desde Colombia sin la visa australiana. Y a los tres días que estaba en Barcelona me llegó la visa, entonces ahí ya pude comprar tiquetes y vine desde allá hasta acá. Había viajado pero en Sudamérica, sabes, y pues obviamente hablando español, el viaje que hice por Europa me mostró algo como a lo que me iba a enfrentar, sabes. Cuando estuve en Bélgica, cuando estuve en Amsterdam, como que tenía que hablar inglés, como que todo se te hacía diferente. Pero ahora las cosas son diferentes, como que el mundo te hace un lugar más pequeño. Como que no importa de dónde seas, puedes entablar una conversación, puedes conocer más cosas. Se hace más pequeño el mundo, antes pensabas como, no, ¿cuándo voy a tener un amigo japonés? No sé, es algo muy loco si lo piensas. Pero después de que vienes acá y comienzas a conocer gente y a vivir la experiencia, las cosas cambian mucho. Golcos es un paraíso de verano, todo el mundo anda en vacaciones, no te preocupes por salir muy arreglado y bien puesto a los sitios. Porque en realidad, pues hay sitios que sí es necesario, pero uno no viene a eso, ¿sabes? Uno viene como a descansar, a vivir como un australiano, a vivir la experiencia. Pues en realidad yo creo que tenía un buen nivel, sin embargo cuando llegué, hacía muchos años no estudiaba algo, no sé, algo académico o inclusive inglés. Llegué casi, cuando hice el examen de clasificación, llegué a nivel básico, pero en tres meses llegué casi a como intermedio alto. Entonces, depende de ti, depende de ti, depende de con quién compartas tiempo, porque si vas a compartir todo el tiempo hablando en mi caso español, pues no voy a hacer nada, lo mismo trabajando. Entonces, depende de ti. Depende, pues sabes, como en todo lado, hay buenos profesores, no es que sean malos, sino que las metodologías son diferentes. Entonces, obviamente tú disfrutas algunas clases más que otras, pero generalmente son clases presenciales, magistrales, donde el profesor está adelante y te va contando, pues, cosas sobre inglés, que gramática, que hagamos este ejercicio y todo. Pero también tratan de ser muy flexibles, ¿sabes? Como tienes la libertad de preguntar muchas veces y no se van a indisponer. Entonces, creo que eso es bueno, eso es muy bueno. El trabajo. Bueno, pues, tengo una buena amiga que se llama Yolanda y nada, con ella comencé, es como mi compañera de piso, fue mi primera compañera de piso. Después llegó la chica australiana con la que vivo y nada, un día, pues yo ya estaba como comenzando a buscar, ella siempre me dijo como nada, depende de tu actitud, tienes que ir a, depende de lo que quieras trabajar. Pero, ¿sabes? Hay muchas oportunidades, depende de ti también. Si te mueves, si vas a los sitios con actitud, como, oye, mira, me quiero trabajar, tengo la disponibilidad, puedo venir y mostrar mi trabajo. Los australianos son muy abiertos a ese tipo de cosas, no son como tan celosos en ese sentido. Entonces, no es que sea difícil, pero si te vas a estar todo el día en tu casa haciendo nada, créeme que no vas a conseguir tu trabajo. Pero si sales y buscas, seguro va a pasar. Mi amiga me dijo como, oye, mira, en mi restaurante se va a ver el chico que lava el dishwasher, si quieres ve. Y nada, fui, le dejé la hoja, como el CV al resumen, porque esa es la otra, las hojas de vida que nosotros más generamos en Colombia son muy diferentes acá. Entonces, tuve que hacerla, bueno. Y fui, hablé y me dijeron, sí, venga el lunes a hacer un trial. Y estuve allá dos horas, me dijeron, listo, venga mañana, el martes, puedes comenzar. Y ya, comencé y sigo trabajando ahí. Bueno, nuestra moneda no es que esté muy valorizada. Entonces, pues, sabes, es bien complicado, para algunas personas es complicado venir. Al principio es difícil. Recuerdo la primera vez que compré una cerveza acá, fueron ocho dólares. Para mí ocho dólares son casi doce cervezas en Colombia. Entonces, es como que una cerveza contra doce, ¿dónde estoy? Pero después de que comienzas a trabajar te das cuenta que es normal. O sea, lo que vas a ganar acá es lo que vas a gastar. Entonces, es normal. Obviamente, de pronto iniciar el proceso y llegar acá es un poco más complicado. Porque el cambio de moneda y eso nos afecta. Pero cuando llegas acá y comienzas a trabajar, trabajando de dieciocho, normalmente son veinte horas. Pues son veinte horas. Pero si trabajas dieciocho, puedes vivir tranquilo. Si trabajas dieciséis, también. Depende de ti, depende en qué lugar vivas, depende en qué comas, bueno, de muchas cosas. Pero los costos, si trabajas mucho, en Colombia no vas a poder hacer tantas cosas como las haces acá. Y vas a estar todo el tiempo estresado. Y si vives como yo vivía en Bogotá, entonces el tráfico, el clima no es tan genial como el de acá. O sea, obviamente hay cosas que se extrañan, pero nada, el tema de la moneda es como, vienes acá, trabajas, puedes vivir. Qué extraño. Mis amigos los extraño un montón. Mis amigos los extraño mucho. A mis papás no los extraño porque pasaba poco tiempo con ellos. Pero la relación con ellos es como cada ocho días hablamos y es como recargarte otra vez de energía. No tengo la necesidad de hablar con ellos todos los días. Para mí es suficiente verlos una vez, están bien y que me digan como, oye, tú puedes, sigue adelante, sigue cumpliendo los sueños, dale. Entonces como que es genial. Obviamente los extraño a veces tú te levantas y quisieras que alguien te dijera, oye, ¿cómo amaneces? O que te den un abrazo, pero es normal. La comida, la comida se extraña mucho porque la comida acá es muy diferente, pero también depende de ti. Si tienes habilidades de cocinar, es mejor. Mi primera experiencia con australianos fue en Colombia. De hecho tengo un muy buen amigo australiano. Mi primo estuvo acá hace cuatro o cinco años y él estaba viviendo acá en Gold Coast. Lo conocí en Colombia y bueno, es diferente, ¿no? Él estaba en Colombia, entonces yo estaba en mi casa. Cuando llegué acá pues también estuve, he compartido con él, entonces bien. Conocí dos chicas australianas en Barcelona. También fueron, pero también la situación es diferente. Yo estaba viajando, ellos estaban viajando, entonces también es diferente. Pero cuando llegas acá te das cuenta que son muy amables, ¿sabes? Nosotros los latinos siempre somos como los más amables, como los más cálidos, como que los que quieren ayudar a la gente. Y que las personas de habla inglesa no son tan así. Pero tú llegas acá y vas caminando por la calle y te sonríen, te saludan. Puedes ir en el bus o en el tren y se te sientan a hablar, como va tu día. De hecho, donde compro las cervezas, tengo el que vende, es como muy amigo. ¿Y qué? ¿Qué va a hacer esta noche? Entonces, es genial. Los australianos son buenas personas. Te ayudan. He cambiado un montón como persona, ¿sabes? Ahora trato de tomar las cosas con más calma. Antes era muy apresurado, quería todo ya. También siento que he cambiado el tema que siempre quería tener todo bajo control. Como que nada se me saliera de las manos, porque no me sentía seguro. Ahora como que las cosas son más tranquilas. Sé que hay que esperar cierto tiempo para tener ciertas cosas. Que tanta soledad puedes soportar, eso me parece súper importante. Creo que es de las cosas que uno más puede aprender y son las cosas que al final haces que te quedes o te vayas. Si puedes soportar ciertos momentos de soledad, te vas a quedar. Si no, pues muy seguramente regresarás a tu país. Pero siento que es como crecer tú solo. Pero es, no sé, es como aprenderse a conocer más en soledad. Que es finalmente cuando tú realmente te conoces. Sientes hasta qué punto puedes llegar. Hoy estuve aprendiendo a montar en longboard. Sí, ayer también estuve aprendiendo a caminar en slackline. Y quiero aprender a surfear. No he probado otros deportes. No sé, acá también es muy común como el fútbol, el básquetbol. Pero no, mi deporte es la música. Les recomiendo vivir con gente de otro lado. Eso también te aporta mucho. Te aprendes a tolerar a las personas más. Y que lo hagan. Que no lo piensen mucho. Entre más lo piensen, es peor. Nada, a todos los colombianos que quieran venir a Gold Coast, háganlo. Es lo mejor que pueden hacer. En palabras colombianas, es como Taganga, Villa de Leyva. Si lo mezclan, eso es Gold Coast. Gracias. Bye.